¿Qué tal amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma? Como siempre, les damos una cordial bienvenida y deseándoles muchas bendiciones para ustedes y su familia. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un salmo, salmo capítulo 134, versículo 1. No sin antes, hacer una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre, ven a estar con nosotros ahora que vamos a abrir tu palabra. Ahora sé con cada persona que está escuchando este mensaje y que pueda, Señor, recibirlo con agrado en su corazón. Lo rogamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí Salmo 134, versículo 1. Mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches. En el versículo de hoy, hay dos verbos que expresan acción, que no pueden caminar separados. Número uno, bendecir. Y número dos, servir. El siervo, el que sirve, siempre hablará bien de su señor o debiera hablar bien de su señor. ¿Verdad? Cuidado, quienes trabajamos en una empresa, debiéramos hablar bien de nuestro patrón. ¿Por qué? Pero es que es malo. Sí, pero recuerda que tú elegiste ese trabajo y que a través de ese empleo que te da a tu patrón, tú puedes llevar alimento y sustento a tu casa. ¿Por qué entonces hablar mal de la persona que te emplea? Si tú no estás empeñado en servir, trabajar bien, tu corazón estará propenso a abrigar dudas, intrigas, descontento. Y obviamente terminarás hablando mal de tu patrón, de tus compañeros, de Dios, de la iglesia, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no estás sirviendo. No estás sirviendo de corazón. El salmista habla aquí de coherencia. La boca habla como resultado de lo que las manos hacen. Y las manos realizan lo que el corazón les dicta, que es servir. ¿Has alguna vez regalado una moneda a una persona que lo necesitaba? ¿Qué sentiste en tu corazón? ¿Has ayudado a alguien a cruzar la calle? ¿Cómo palpitó tu corazón en esa ocasión? ¿Has compartido los alimentos con algún necesitado? ¿Cuál fue tu impresión? Por otro lado, cuando nosotros adoramos a Dios sin servicio, ese servicio que prestamos es vacío y no permanece por mucho tiempo. Porque el servicio sin adoración es apenas humanismo. Hace del ser humano el centro de la experiencia. Y, obviamente, nos vamos a autoexaltar. Ah, yo hoy regalé una moneda de cinco pesos. Ah, hoy yo ayudé a cruzar a una ancianita a la calle. Ah, hoy yo regalé tantas prendas de ropa. Y nos vamos a centrar en nosotros. Cuando ustedes sirvan, dice el Señor, sirvan de corazón. Había una historia en la Biblia, ¿verdad? Cuando una persona en conflicto con otra fue y llevó una ofrenda. Él creía que por llevar la ofrenda, dinero, iba a ser bien recibida. Pero, ¿saben qué pasó? Estoy sirviendo a Dios. Estoy agradando a Dios. Pero cuando llegó a la iglesia, Jesús lo regresó. Y le dijo, y le pidió, mira, ve primero y arregla tu vida. Arréglate con tu hermano. Y después, cuando te hayas arreglado con tu hermano, vienes y depositas tu ofrenda. Curioso que Jesús haya dicho esto. ¿Qué tenemos que hacer? Servir. Cuando queramos servir, lo hagamos de corazón. No porque nos está mandando nuestro superior. No por compromiso. Pues ya estoy aquí, ya ni modo, ya qué le hago, ya. No. Hay una frase popular que dice que el que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mire, a Jesús se le conoce como el cordero sufriente. Él vino por cuenta propia, Él se ofreció a dar su vida por nosotros. ¿Por qué entonces nos costará tanto a nosotros hacer algo en beneficio de Jesús? Algo que no implica dar nuestra vida. Algo que solamente implica una o dos horas de nuestro trabajo, de nuestro día. Como ir a la iglesia y adorar a Cristo. cuando Él dio todo por nosotros. Cuando Él nos pide que nosotros sirvamos es porque Él sirvió primero. ¿Recuerdan ustedes la última cena? Jesús, está rodeado de sus discípulos, tomó una toalla, dice la Biblia, se la puso al hombro, tomó una vasija con agua y les intentó lavar los pies y ellos se rehusaron porque no podían permitir que el maestro estuviera de rodillas delante de ellos lavándoles los pies. Ellos no entendían que la grandeza estaba en el servicio y que Él había venido no para ser servido, sino para servir. Fíjense, si Cristo vino a esta tierra no para ser servido, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir, ¿a qué cree que usted vino a este mundo? ¿A ser servido? ¿Es acaso usted mayor que Jesús? No. Bueno, si Jesús vino a servir, ¿a qué usted se imagina que vino al mundo? Usted y yo. Justamente a servir. Porque ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Servir a otros. El versículo de hoy habla de las personas que sirven en el templo durante las horas de trabajo. sirven. Sirven. Dice el versículo 2 que alaban las manos, alzaban las manos al santuario en una típica actitud de oración. Orarlos unos por los otros, interceder por ellos mientras los otros duermen, hace un bien indescriptible. el servir es un camino extraordinario para oír, ¿saben qué? De los problemas que nos aquejan. Hay personas que dicen, es que mis problemas son grandes, yo te invito a que vayas a un hospital y entres a terapia intensiva y entonces te darás cuenta ahí en el hospital que tus problemas son ínfimos comparados con los que tienen ellos. que tú estás en la gloria comparado con muchas personas que te rodean. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar más en servir que en ser servidos. Tener conciencia de que aunque tú estés enfrentando problemas, siempre habrá personas en peores condiciones que tú. Tú dices, es que soy pobre pastor, te voy a llevar a una colonia de las afueras de la ciudad para que vayamos a regalar fruta o atole o pan y cuando tú llegues a esa colonia te vas a dar cuenta que tú no eres pobre, que tú eres millonario comparado con esa persona. Si tú me dices que estás enfermo, yo te voy a llevar a terapia intensiva para que tú te des cuenta que tú estás, como ya lo mencioné, gozando de una salud impresionante comparado con otras personas. A quienes tú justamente aún en medio de tu necesidad, aún así tú puedes servir. Yo te invito a que sirvamos a Dios en todo momento. ¿Por qué? el versículo no dice bendecida a Jehová. ¿Cómo? A través de tu servicio. Todos ustedes los siervos de Dios. Los que en la casa de Jehová están por las noches. Así que yo te invito a que busques dentro de tus vecinos alguien con una mayor necesidad que la tuya y le lleves alimento, ropa o si tienes algo de economía comparte con ellos una moneda, un billete y verás como late tu corazón de alegría al estar sirviendo a una criatura, a una creación de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima emisión de esta plataforma digital. Dios les bendiga. Dios les bendiga.